A los fines de la semana Antes de comprender el verdadero significado del concepto SAR, convendría en primer término señalar que el mismo constituye la abreviación de la expresión original en idioma inglés, search and rescue, lo cual ha generado cierta polémica y confusión en países de habla hispana. En particular, debemos referirnos al problema originado por una traducción inapropiada de la palabra rescue, lo cual ha conducido a ciertos autores a referirse erróneamente a la expresión, y abro comillas, búsqueda y rescate. Cierro comillas. Tal postura obedece a la adopción de una traducción literal de la palabra rescue, toda vez que la primera acepción del término en idioma castellano corresponde a la palabra y abro comillas, rescate. Cierro comillas. Sin embargo, es necesario señalar que tal argumento no podría ser válidamente sostenido si se toma en cuenta las siguientes observaciones. En primer lugar, y conservando la óptica de las traducciones literales, debe indicarse que el diccionario del mismo modo señala como significado de la palabra rescue el verbo castellano salvar, y consecuentemente como traducción de rescuer la palabra castellana salvador. Adicionalmente, abandonando ya el campo de las traducciones literales y recurriendo a la definición legal del término rescue, bajo ordenamientos jurídicos anglosajones, encontramos que dicha palabra alude al acto de salvar o liberar a alguien de peligro o cautiverio. Se evidencia así que el verdadero significado que en idioma inglés ha sido dado al vocablo rescue está estrechamente vinculado con la protección de la vida humana ante situaciones de extrema inseguridad. Por otra parte, los partidarios de la errada interpretación de búsqueda y rescate, en base a la traducción literal e incorrecta del término rescue, aducen que tal adopción permite distinguir entre dos figuras propias del derecho marítimo, el salvamento de vidas y el de bienes. Señala así que la concepción del salvamento de vidas humanas le corresponde en la palabra castellana rescate, mientras que al salvamento de bienes lo designan con la palabra salvamento, por una traducción del vocablo del idioma inglés salvage. Ciertamente, en cuanto al salvamento de bienes, convendría señalar que el mismo tiene lugar como una relación jurídica que normalmente es celebrada bajo los términos de Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement, caracterizada por tener como objetivo primordial la preservación del buque y su carga, y en el cual se genera una compensación de tipo pecuniario, conocida precisamente como salvage. Es por esto que los simpatizantes de la errada interpretación sostienen, de manera poco acertada a nuestro parecer, que el vocablo salvamento no puede ser utilizado como traducción del término inglés rescue y que, por el contrario, constituiría únicamente la traducción correcta de la palabra salvage. No obstante, al respecto, convendría señalar que, efectivamente, bajo la concepción de los sistemas legales anglosajones, el término salvage alude a la compensación monetaria pagable bien por el propietario del buque o por los dueños de la carga a las personas que salvan al buque o su carga de los peligros de naufragio, captura u otras pérdidas. Ahora bien, en idioma castellano, la traducción literal del vocablo salvage corresponde a las palabras salvamento, rescate, salvataje. Y además, desde el punto de vista jurídico, la locución salvage ha sido traducida como salvataje o salvamento. Luego, quienes intentan establecer la distinción entre ambas figuras jurídicas utilizando el inadecuado enunciado búsqueda y rescate, como traducción de search and rescue, incurren en una práctica que constituye una franca disociación de la naturaleza propia de la palabra inglesa rescue. En cuanto a la necesidad de distinguir entre ambas figuras el salvamento de vidas y el rescate de bienes, la doctrina venezolana efectivamente ha enfatizado que debe diferenciarse entre las operaciones que tienen por objeto los bienes involucrados en la navegación y las destinadas a la protección de la vida humana. Pero entendemos que para ello no debe recurrirse a traducciones poco acertadas, por el contrario, debe atenderse al significado propio de tales términos en sus idiomas originales. En este sentido, compartimos la distinción que realiza el doctor Fernández Concheso, adoptando, por cierto, la legítima traducción de búsqueda y salvamento, al enfatizar el elemento que realmente diferencia los dos tipos de operaciones. Al respecto, indica que, y abro la cita, mientras que el salvamento contractual o cuasi contractual responde a una relación estrictamente económica subyacente al acto y se refiere fundamentalmente a objetos, la búsqueda y el salvamento corresponden a una función pública atribuida a la autoridad marítima que, sin matiz económico o comercial, centra su finalidad en el salvamento de vidas humanas en contraste con el salvamento de objetos. Cierro la cita. Es precisamente a esta obligación de función pública a lo que hace referencia el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, al establecer que los estados tienen el deber de garantizar, y abro la cita, que se preste auxilio a cualquiera persona que se hallen en peligro en el mar. Cierro la cita. Ciertamente, su adopción tuvo como considerando no solo el hecho de que, entre comillas, varios convenios internacionales conceden gran importancia a la prestación de auxilio a personas que se hallen en peligro en el mar, cierro comillas, sino también el reconocimiento de la conveniencia de coordinar las actividades relativas a la seguridad en la mar y de fomentar la cooperación entre las organizaciones de búsqueda y salvamento. Puede traducirse, entonces, que la expresión búsqueda y salvamento acuático alude al sistema diseñado para el cumplimiento del deber de protección y preservación de la vida humana por parte del Estado ante situaciones de peligro propias de la navegación. Deber este, cuyo cumplimiento no genera compensación monetaria alguna por estar íntimamente relacionado con el fundamental derecho civil a la vida. Entonces, es apropiado señalar que la traducción adecuada de la expresión Search and Rescue es la de búsqueda y salvamento. Ello no solo en virtud del significado original de la palabra Rescue y de las traducciones legales a las cuales se hizo referencia, sino también en razón de la adopción de la palabra salvamento que hizo la Organización Marítima Internacional al traducir del idioma inglés al castellano el nombre del referido Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos. Finalmente, y al afirmar que Rescue debe ser entendido como salvamento de vidas humanas, queda entonces necesario traducir el vocablo salvage del idioma inglés como rescate en el idioma castellano para identificar entonces el salvamento de bienes. De este modo, se estaría acogiendo la práctica que se tiene en otros idiomas de utilizar palabras diferentes para cada una de estas operaciones. Tenemos, por ejemplo, el caso ya mencionado en el idioma inglés, en el cual Rescue es utilizado para el salvamento de vidas, mientras que Salvage para el bien. Asimismo, en el idioma francés, el salvamento de vidas es conocido como salvage, mientras que al de bienes como assistance. Muchas gracias por su atención y los invitamos a entrar a nuestro canal de Telegram buscando Onza Venezuela, arroba Onza Venezuela. Gracias. 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 Gracias.